Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, nos encontramos una vez más para platicar acerca de la super famosísima Liga MX que está teniendo por ahí varios resultados sorpresivos quizá con algunos equipos que no han brillado como se esperaba, otros que están brillando de más como el caso del Puebla, pero para platicar de todo esto saludo a mi amigo Jesus, ¿cómo estás Jesus? Estaba como siempre un gustazo y como bien dices, mira para empezar ya por fin volvemos a tener una jornada de nueve partidos después de que hay rayados pospuso a unos que todavía faltan por jugarse, que para lo que está jugando mejor ha quedado, creo que como si no me importara, pero tienes toda la razón, y sí, o sea definitivamente el América no más no camina, por ahí el Puebla sigue en plan ascendente y pues ahí también tenemos unos partidos interesantes, el León que pues ahí a las chivas le termina sacando el resultado y bueno, tenemos de qué hablar, ¿no? Así es, bastantes temas de qué platicar, bastante nutridito el día de hoy el programa y justamente, bueno, saludando a todas las personas que nos acompañan aquí en zona de gol, también invitarlos a que comenten a través de las redes sociales, qué les parece, cómo va su equipo, les gusta, cómo está jugando, no les gusta, que luego mucha gente por ahí juzga en el caso particular de Ariel Holland, que como ya decías, saca la victoria, pero antes de este gol ya había algunos gritos en el estadio que decían fuera Holland y veíamos que incluso el mismo técnico, el mismo Colombato en su momento comentaba que no había jugado bien León, entonces habrá que ver si está o no bien ahí en este tema el técnico de los Esmeraldas de León, pero ¿qué te parece si vamos y arrancamos por el principio? Y eso es porque así como hubo nueve partidos, pues vámonos en orden, porque justamente, ya lo decías, el Super Puebla derrota a Rayado, que me parece que todo el plantel de Puebla cuesta lo mismo que dos o tres jugadores de Rayado. Bueno, yo creo que por ahí, sí, es una realidad, el equipo de los Dark Boys, que ya le llaman, sigue en plan ascendente, esta vez gana 1 a 0, con un gol ahí de cabeza de Diego de Buen, por su parte el equipo de Rayados, pues ni siquiera con penales puede conseguir algo y ciertamente, no sé qué tanto prenda la cabeza de un hilo ahí de Javier Aguirre, pero sí, o sea, Puebla, muy bien. Y que la gente no está contenta en Monterrey, veíamos ahí algunas imágenes de gente que llegó a protestar, algunos jugadores, Sebastián Vega se bajó a hablar por ahí, Funes Mori, sí, no quiso ni abrir la ventana. Gallardo y Pizarro sí también ahí les tocó recibir hasta huevos en las parabrisas de la camioneta. No, y que de alguna manera, digo, mientras los aficionados lo hagan de una forma civilizada, por llamarlo de alguna forma, digo, porque finalmente las pancartas me parece que sí eran agresivas, algunas cosas que se veían ahí, creo que son jugadores que recientemente le dieron una CONCAC Champions a Rayados, no han salido las cosas como ellos esperaban. Me parece que también en el tema de refuerzos, llevaron jugadores interesantes, digo, creo que finalmente en el cambio que hicieron con Charlie Rodríguez, creo que le benefició más a Cruz Azul, ¿no? Y Rayados por ahí no tuvo quizás suerte en este tema, pero me parece que es una directiva que ha buscado reforzar al equipo, que ha llevado buenos jugadores, que ha hecho todo, entonces realmente no se entiende, o a lo mejor tú sí lo entiendes, Jesus, porque yo no lo entiendo, ¿por qué no funciona Rayados de Monterrey? ¿Qué está haciendo mal Javier Aguirre, que finalmente es sobre el que se van a ir, o sobre Duilio Davino, que también es el director? Por ahí yo he escuchado a algún periodista decir que Javier Aguirre no es un entrenador para Rayados, porque si lo piensas bien, los grandes trabajos que ha tenido Javier Aguirre, o sea, los equipos donde ha destacado, son equipos inferiores, los equipos limitados que les cuesta, ahí es donde saca el potencial Javier Aguirre, lo hizo en España con el Osasuna, lo hizo inclusive con la selección mexicana, en los dos procesos mundialistas, llegó como bombero, y en cambio, lo ves, en su trabajo en el Atlético de Madrid, le costó mucho en el Atlético de Madrid hacer algo bien, y ahora acá en Rayados lo mismo, o sea, me parece que Javier Aguirre no sabe trabajar cuando tiene todo a la mano, o sea, necesita tener la presión, esa sensación de decir, bueno, es lo que tengo, y si lo piensas realmente quizá la presión, más bien menos presión, porque cuando no tienes herramientas con que trabajar, pues lo que salga es bueno, y me parece que ahí es donde se mueve mejor Javier Aguirre, y aquí cuando tiene todo a la mano, tiene la presión de que tiene que sacar los resultados, no se le da. Le iría mejor con un Juárez, con un... Sí. ¿Con qué equipos le podría ir? Con un Mazatán. Con un Puebla. No, el Puebla ahorita con el Arcabón. ¿Dónde está? Oye, pero por ejemplo, el título que consigue en México con Pachuca, también eran unos tuzos que no eran el equipo destacado de la década. Sí, yo creo que él lo construye, o sea, él construye como ese entorno del Pachuca, lo empieza a hacer un equipo relevante también Javier Aguirre, de ahí que se viene todas estas oportunidades que después se le dieron al Vasco, digo, no está a modo, por lo menos no estoy diciendo que sea un mal técnico, pero hay algo que no está funcionando, como dices, quizá sea esta parte que menciona a este periodista, quizá no le guste el asumir ese papel protagónico, porque me parece que tanto Rayados como Tigres en los últimos años es lo que ha tratado de asumir, al igual que América, un papel protagónico el mismo Cruz Azul, y quizá esta parte no le esté convenciendo del todo al Vasco, y bueno, por parte del Arcabón yo creo que es la contraparte, el Arcabón está jugando de una forma en su equipo, de alguna forma siempre al ser unas víctimas, al ser las supuestas víctimas, que ya no lo son, ya son líderes, me parece que ya va a haber más respeto hacia este Puebla, al trabajar más tranquilos, quizá esta parte les esté ayudando a fluir mejor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, me parece que, y aparte el buen momento que viven en general todos sus jugadores, comenzando por Anthony Silva, me parece que también se está volviendo una base importante, guardando las proporciones, me parece que está haciendo lo que en su momento logró hacer Camilo Vargas con el Atlas, o sea, un arquero sólido, de ahí partiendo para conseguir buenos resultados, porque realmente si lo piensas, no hay un solo jugador, digo, aparte de Anthony, que pueda ser la gran figura de Puebla, o sea, todo es el trabajo colectivo que está consiguiendo el Arcabón. Y que Puebla se ha vuelto el Necaxa de la Liga MX, en el asunto de que, un jugador le va bien, y se va, ¿no? Lo que hacía Necaxa, que ahora, afortunadamente a Necaxa no lo ha ido bien, casi con ningún jugador, ahora lo está haciendo Puebla, le está yendo bien en este punto, entonces ojalá que se mantenga un grupo, y que pueda destacar, porque está buscando firmar al Arcabón, una renovación, y me parece que si Puebla lo quiere retener, va a tener que darle las herramientas también, para que el Arcabón pueda ir más allá, de solamente sorprender en la Liga MX. Sí, no será la primera vez que un entrenador se va, cuando ve que, o sea, a pesar de los buenos resultados, no hay un respaldo por parte de la directiva. Oye, y dos partidazos más del viernes, que no sé si valga la pena desmenuzarlos uno por uno, o mencionarlos, déjame mencionar el súper resultado de Juárez y Santos, cero por cero, es omnífero, cero por cero, entre estos dos equipos, que bueno, digo, ya veíamos, no es por comparar, pero el otro día veíamos en la Champions, Real Madrid, París-San Germán, un cero cero, pero que tú veías, llegada, 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 y acá Santos contra Juárez, bueno, ya es todo lo que vamos a mencionar de su parte. Así es, Pedro Quechinha simplemente no le está yendo nada bien en su regreso al equipo de la comarca. Tijuana y Necaxa, pues igual, empate a uno, y nada de novedades con estos dos equipos, que pues igual, van a estar, yo creo que van a ser de los primeros eliminados del torneo, ya cuando se acerque a la recta final. Así es que por ahí con Jimmy Lozano, ya lo veíamos ayer intentando subirse a una parte alta para ver el parado del equipo y todo este asunto. Hay más cosas de él. Hay más para mí, ya vamos a ver, digo, ojalá es un técnico que está en el ojo público por el tema de que algunos lo candidateaban para equipos importantes, ahí Jimmy Lozano, Necaxa es un equipo importante, es de los más tradicionales de México, pero en el escalón de la actualidad. Si llegan a Cruz Azul, a Chivas, a Necaxa, pues ahí hay un escalón. Al Rayado, también que por ahí se sonó en algún momento, y Querétaro, Querétaro viene en casa, ¿no? Sí, Querétaro ahí con Cristante está empezando a retomar el nivel, ahora el triunfo ante Mazatlán, un partido que pues no fue gran cosa, pero pues hay los goles de Kevin Escamilla y de Sepúlveda, que está empezando a meter goles, entonces le dan el triunfo a los chicos de Cristante. Sepúlveda, que parece un jugador hecho para gallos, ¿no? Casi siempre. Va y viene. Va y viene donde regularmente le va bien, y bueno, como dices, construyendo este equipo Cristante, después de que en Toluca ahí tuvo algunos problemas, parecía que le iba bien, y luego ya no le fue tan bien, entonces ahí Hernán Cristante con este nuevo proyecto, y luego la súper remontada de los Tigres, todo mundo se sorprendió cuando San Luis le iba ganando a Tigres, decían el nuevo Rayados, porque era parte del aniversario de Miguel Herrera, y como técnico ya de este equipo, digo de este equipo no, sino de toda su trayectoria, pero un resultado importante de Tigres, y con muy buenas actuaciones de los refuerzos. Sí, primero, bueno, el autogol ahí de Lichnowski, que termina siendo autogol de Tigres. Bueno, de casi todos los refuerzos de esta temporada. Después el equipo de San Luis se queda con un hombre menos, y me parece que ahí es donde Tigres toma, de cierta forma, el control en el partido, y pues ya llega Carlos González, y André Piedriñac, para marcar los tantos, y pues, seguir con, digamos, mantener este proyecto, a flote, del equipo de Miguel Herrera, a pesar de que sigue dejando mucho que desear, comenzando por el artigo, hay que decirlo, Nahuel Guzmán, ha tenido, me parece, una baja en su nivel, cometió algunos errores, incluso por ahí un jalón de pelos le dio a uno de los atacantes de San Luis, y sí, es una cosa que se está notando mucho, o sea, va caminando Tigres, pero dejando mucho que desear. A mí no me extrañaría que hubiera pronto una renovación de varios jugadores, en cuanto a renovar la posición, jugadores que quizá vengan a ocupar este puesto, digo, Miguel Herrera seguramente le está dando oportunidad a los que todavía tienen por ahí, contrato, y son jugadores, pues, de casa, como Nahuel, como Guido, el mismo Gignac, que ya no están tan chavos aparte, ya tienen que ir pensando en esa renovación, y me parece que hacia allá va el tema de Tigres, buscando estos refuerzos, que puedan mantener el nivel que ha tenido, el equipo felino, porque hay que decirlo, desde que empezó la directiva a hacer estas compras, creo que no han tenido nunca una baja tan dramática, de decir Tigres está al borde del descenso, que bueno, ahorita sabemos que ya no hay descenso, pero Tigres siempre se ha mantenido como en ese nivel, ¿no? Sí, sí, totalmente, y me parece que es a lo que aspira, pero, obviamente, con el dinero que tienen, y con el poder adquisitivo, me parece que deberían buscar todavía más resultados, y me refiero a títulos. Así es, oye, y en el otro partido del sábado, el partido de hecho que cerró la actividad, las chivas rayadas del Guadalajara, que parecía que hacían algo importante, en León, me parece que, viéndolo de una manera objetiva, creo que durante 70, 75 minutos, tuvieron más la pelota que León, el primer gol de la fiera, ahí de Víctor Dávila, cae por un error de Fernando Beltrán, que todavía en la semana, se atrevió a decir, que a Gucetich, no le gustaba, cómo jugaba Beltrán, para mí, desde mi punto de vista, Jesús, creo que Beltrán, y, y este Saldívar, no tienen, nada que hacer, como titulares, de las chivas, pero bueno, es una, es una percepción muy personal. Sí, bueno, pero me parece que este tipo de detalles, como el, el claro pase de gol, que le pone a Víctor Dávila, pues dejan en claro, que si no necesita, eh, volver a trabajar, para, para ganarse la titularidad, y, y lo de Saldívar, igual me parece que no, no ha demostrado, ha cometido errores, este, claros al, al frente, y, y coincido en que, después del primer gol de León, Chivas tuvo incluso hasta para meter, dos o tres goles, en, en el lapso de primer y segundo tiempo, este, consigue el, el empate ahí ya, en la, en la segunda mitad, y, pues ya en los minutos finales, este, se le escapa de las manos, ese punto a, a Juan Carlos Leaño, perdón, a Marcelo Michel Leaño, y, pues, eh, sigue, sigue dejando, dejando muchas cosas ahí, muchos cabos sueltos, este equipo de Chivas, que, que me parece, tiene un plan de para hacer algo, todavía mejor, porque ya lo demostró en otros partidos, como contra Juárez, como contra Mazatlán, que digo, son equipos quizá, más un poco más limitados, sí, sí, pero de todas formas, hay cosas que se pueden llevar a otros, contra otros equipos, y me parece que lo están dejando de hacer. Además, errores, digo, lo recordamos con Pachuca, también ahí el balón que se le va a Agudiño, la misma defensa que le deja el balón a Víctor Guzmán en el primer gol, ahora el tema de Beltrán, el descuido en el segundo gol de León, me parece que se relajan, quizá ya pensaban que tenían el empate, porque de hecho, Chivas atacaba más en la parte final del partido, por ahí Cota salva una pelota con las piernas, que de hecho la tenían ahí para rematar en el área chica, y que ninguno lo hace de manera positiva, de manera contundente, digámoslo así, y bueno, las Chivas que terminan cayendo en este partido aquí en la cancha del Estadio León, y bueno, esto fue el preámbulo, lo que pasa el domingo, que también las Águilas de la América están, pero en una crisis mayúscula, ya lo decía Mr. Cheap en un tuit, decía, la América está teniendo una temporada terrible, pero aún así está a dos puntos de los lugares de Ligue 1. Sí, pero me parece que así como se ha dicho muchas veces los mismos americanistas, que ellos no son del montón, aquí aplica lo mismo, o sea, ellos no pueden justificarse, decir, estamos a dos puntos de la clasificación, porque ellos no aspiran a clasificar ni siquiera por repechaje, ellos deben aspirar a la parte alta, entonces, no hablemos de que están a dos puntos de ahí, están mucho más lejos de la zona donde ellos deberían estar, de donde están acostumbrados a estar, por tradición, la verdad es que ha sido un equipo que ha estado muy bien en cuestión de, siempre se mantiene en los primeros lugares en los últimos torneos, digo, el anterior fue el super líder, el América, pero con Solari no camina, el solarismo está en crisis, y por ahí se dice, que la cabeza pudiera rodar en la jornada, precisamente ante Fumas, exactamente, otra vez, Fumas que los eliminó el torneo pasado, exactamente, entonces no sería una casualidad, determinando el partido, dependiendo del resultado, que se anunciara el torneo, entonces ya quieres correr a Solari, sería un trofeo, la verdad, tendríamos ahí, este, colgada la cabeza de Solari, en las vitrinas, después de mucho tiempo sin abrirlas, sería una buena forma de abrirlas, y meter algo ahí, que podamos reconocer, que les quitamos un técnico, porque al contrario, América le ha corrido muchos técnicos a Fumas, después de una victoria de ellos, ante la universidad, ahí está, y que es una rivalidad importante, la que se vive del clásico, de capitalino, y vamos a ver el derby capitalino, si las Fumas hacen eso, oye, el que sí, hablando de equipos capitalinos, el que sí anda, pero on fire, caminando, acelerados, a 300 kilómetros por hora, es la máquina cementera del Cruz Azul. Así es, sorprendió este partido, me parece, porque el equipo de Nacho Ambrís, ya estaba comenzando también, a dar buenos resultados, a dejar buenas impresiones, y luego en su casa va, y termina siendo goleado, por un Cruz Azul, que ahí, de a poquito, pero está haciendo muy bien las cosas, lo decía Charlie Rodríguez, me parece, ha sido de lo más destacado de este equipo, en los partidos, ha sido goleador, siendo mediocampista, es algo que se destaca mucho, pero en general, en todas las líneas, me parece que tienen hombres, que están haciendo muy bien las cosas, en lo individual, y en lo colectivo, el equipo de Juan Reynoso, está caminando. Hasta Uriel Antún, anda funcionando, ahí en el Cruz Azul, todo resulta, que ya se volvieron cracks, en la máquina, en el Chelsea mexicano, no, ahí en el Cruz Azul, que a mí me parece, que sí va a estar peleando, por el título de esta campaña, luego como un candidato, muy serio, tiene jugadores, y pues no se sorprenda, si el Cruz Azul, termina como líder general, de esta campaña. Así es, y bueno, pues nada más cerrando, la jornada del domingo, pues Pumas, se metió al estadio Jalisco, donde sufría aquella eliminación, del torneo pasada, semifinales, y un empate a cero, que pues, hubo oportunidades, pero en general, muy muy cerrado el partido. Así es, sin duda, por ahí, Pumas, que llegaba con algunas ausencias, también, por el tema de Conca Champions, y también por bajas de lesiones, y de suspensiones, el caso de Alan Mosso, que los árbitros no los suelen. Alan Mosso, que por ahí ya dijo, que no compró boletos, para ver a, a Bukuni, porque va a ir a, al mundial de Qatar, ¿no? Entonces, vamos a ver, si se le cumple, me parece que es un jugador, muy talentoso, pero de repente, se nos distrae, y por ahí el Atlas, que ahora sí, digo, ya también completo, y parecía que tenía la sartén, por el mango, para llevarse un buen resultado, porque no tenía tantas ausencias, de hecho, Quiñones, tuvieron ahí algunas oportunidades, sin embargo, sacan el empate a cero, y todavía Pumas, pudo haber ganado, tuvo dos o tres oportunidades, que no pudo comer. Un remate ahí, que le desvían a, a Camilo Vargas, que aún así lo alcanza, a sacar como puede, y sí, o sea, me parece que de los dos lados, subo para ganar, pero no hubo un claro dominador, estuvo muy peleado el partido. Y Lilini, digo, Lilini sigue funcionando, a todos los niveles. La Lilineta sigue marchando. La Lilineta. Vamos a ver hasta dónde llega. Y bueno, nada más para cerrar, este, al momento la tabla, pues ya decíamos, Puebla Super Líder, 14 puntos, imparable, y abajito viene un grupo, también que me parece, va a estar peleando, el título de este torneo, como lo es Pachuca, con 13 puntos, Cruz Azul, y Tigre, son los que están en esta zona, Atlas se quedó en 12 puntos, en el quinto lugar, Pumas con 10, y Toluca con 9, y ya de ahí para abajo, León, Chivas, Juárez, pues ya todos un poquito más, más separados del, del, del pelotón, y pues nada más mencionar, perdón producción, pero pues América, 4 puntos están en el penúltimo lugar de la tabla. Además 3 derrotas en casa, o sea, perdió con Atlas, perdió con Mazatlán, no, con San Luis, perdió con Atlas, con San Luis, y ahora con los Tuzos del Pachuca, yo, la verdad es que habría que revisar, la última vez que el América tuvo 3 derrotas, de manera consecutiva, en su casa, y hay mucho más 12 goles en contra, de hecho estaba viendo yo un dato, no, no lo he revisado, necesito revisarlo, pero ese sería el primer portero, en recibir más de 500 goles, con el América, entonces, ya ves que tiene el récord, debe ser el portero mexicano, más goleado en Europa, entonces, vamos a ver, digo que también, que no, cuando muchos porteros mexicanos en Europa, yo tampoco, es que, entonces, realmente creo que, habría que ver, todas estas estadísticas, porque luego se le, se le achacan muchas cosas a Memo Ochoa, cuando la verdad es que, el equipo entero, pues no está funcionando, sí, sí, totalmente, o sea, si algo se le puede, atribuir, pues quizás son errores, en algunas jugadas, pero, el tema colectivo, es lo que le ha pegado, más en general, en toda su carrera. Y yo creo que, lo que más duele, quizás, al americanismo con Memo Ochoa, es esa falta de liderazgo, quizás esperaban en él, un líder, y justamente, no lo han tenido, como lo esperaban, o por lo menos, no se ha visto de esa forma, y creo que quizás, es la parte, que más duele. Así es. Y como la semana pasada, no tuvimos oportunidad de platicar, ya nada más, mencionar en zona de gol de campo, que los campeones del Super Bowl, fueron los cárneros de Los Ángeles, seguramente, todo el mundo que está abierto, ya lo sabe, o demás, pero de verdad, destacaron un gran duelo, de defensas, fue un partido muy defensivo, y me parece que el MVP, se lo debieron de dar, y lo he dicho en todos los espacios, donde lo he mencionado, a Aaron Donald, debió ser el MVP, de este Super Bowl, porque Cooper Cuck, tuvo dos errores, que casi le cuestan ahí, a los Rams, este Super Bowl, pero bueno. Además, además van a mencionar, que con este MVP a Cuck, se rompen dos temporadas seguidas, que se les entregaba al coreback, como lo fue en su momento Tom Brady, y el mismo, este, el de los, ¿cuál es? Ah, Patrick Mahomes. Entonces, pero coincido totalmente, el tema defensivo, fue todo lo que definió, este campeonato, y, pues un partido, que se fue hasta el último instante, o sea, de emoción, y en general, todo fue, fue increíble, en el Soap Ice Team. Así es, y Matthew Stafford, ahí que, pudo finalmente coronarse, después de trece temporadas, muchas días perdedoras, con el equipo, de los Leones de Detroit, finalmente, pudo concretar, a pesar de ser, el, el, el mariscal de campo, que tiene el récord, de más yardas, este, por, por aire, durante mucho tiempo, tuvo un, un receptor, muy fuerte, como fue Calvi Johnson, el famoso Megatron, que le decían, enorme, ese, ese mariscal, ese receptor, no pudo hacer algo, con los Leones de Detroit, ahora finalmente lo logra, y bueno, que, después se destacó más, porque, o se hizo más viral, por un video, donde una chica, le toma una foto, y se cae, y él ni siquiera le ayuda, y ya después eso, fue así como que, ¿por qué no le ayudó? y todo eso, pero lo importante, es que ganó. Y la lección de esto, que, pues, puedes tener una trayectoria, tan triste, como la de, la de Stafford, y pues al final, conseguir algo, tan preciado, como el Super Bowl, una lección también, para Joe Burrow, que va comenzando apenas, con el Real Galíez, y que no sabemos, si ahí pueda conseguir, este ansiado campeonato, o quizá tenga que esperar, unos años, y después llegar a otro equipo, para conseguirlo. Y que le faltó ahí, la determinación, porque le dejaron tiempo, al final, del juego, y fue finalmente, la defensa de los Ramblas, que logra imponerse, Joe Burrow va a tener que, no he vuelto a ver, Jesus, y amigos que nos están viendo, la mirada, de determinación, que tiene Tom Brady, todavía hoy, digo ya se retiró, pero, que tuvo hasta su última temporada, esa mirada, de determinación, que decías, este cuate, puede cambiarle, puede dar la vuelta al partido, yo no se la he visto, ni a Patrick Mahomes, ni a Joe Burrow, ni a Lamar Jackson, ni a ningún otro mariscal, ni a Josh Allen, de los Bills de Buffalo, a nadie, a nadie, ni a Garópolo, nadie tiene esa mirada, de determinación, en los últimos minutos, como lo tiene, como lo tiene Tom Brady, y que bueno, ya no vamos a ver, el NFL, y teníamos que hablar de esto, porque vamos a hablar del NFL, otra vez hasta septiembre, entonces no podíamos desaprovechar, nuestra última oportunidad, entonces esperemos, digo, Brady es un jugador, fuera de serie, y será difícil, ver que llegue alguien, como él, pues ahí está, pues muchísimas gracias, después de esto último, de fútbol americano, los invitamos, a que sigan muy pendientes, de todo lo que acontecerá, en la próxima jornada, de la Liga MX, nosotros nos vemos, el próximo martes, para analizar, y que te parece también, si metemos un poco, de lo que sucederá, también en la Conca Champions, de lo que está sucediendo, en la Conca Champions, y bueno, nos esperamos, los invitamos, la próxima semana, y coméntenos, qué piensa de la América, y su triste paso, y de los Super Puebla, de los Larca, y muchísimas gracias, Jesus. Gustavo, como siempre un gustazo, y ojalá que, el Pumas América, nos entregue el partido, de la jornada. Pues ahí está, vamos a ver, ojalá que sí, nosotros nos vemos, el próximo martes, hasta luego.